Te presento al Camaleón 2.0. ¡Detente en nombre de la ley! ¿Qué pasa? Nando mató a 28 animales que cuidaba en... ...la granja. ¡Él no lo haría! ¡Él nunca podría hacer algo así! ¿Te gusta eso? ¡Es el amor de mi vida! Sitze, vámonos. ¡20.000 euros! ¿La infracción es de 20.000 euros? Tienen que conocer las reglas. Prohibidos los diesel de más de 10 años. ¡Eh! Tienes sangre. Me habrá cortado al afeitarme. ¿Tú? ¿Afeitar? ¡El mejor monte! ¿Qué hacían aquí a esa velocidad? Esto es lente. ¡Oh, no, no! Y no confío en ella. ¿Y si nosotros liberamos a Nando? ¡Vamos! ¿El camaleón encadenado? Tenemos que hacerlo. Contamina. ¿Y? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!